La que pasa del arco cada vez Es que no tienes ojos para mí O es que no te interesó Si tú Es que no vas a oírme ni decir Que me gustas y estoy loco por ti Y por qué no lo intentas Pruébame No me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más Y luego tú verás Pero antes Pruébame Sin compromiso Cuando pueda ser Tan solo una oportunidad Amor ya me dirás Qué mal te puede hacer Música Ey tú La que tiene de acero el corazón Es que hay algo más que yo no sé Quizás tendría arreglo Si tú Que me estás castigando sin amor Yo no pido que me hagas un favor Solamente te ofrezco Pruébame Pruébame No me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más Y luego tú verás Pero antes Pruébame Pruébame Sin compromiso Cuando pueda ser Tan solo una oportunidad Amor ya me dirás Qué mal te puede hacer Pruébame Pruébame Y no te arrepentirás No te arrepentirás No me desprecies sin saber por qué Pruébame 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 Y no te arrepentirás No te arrepentirás Es que no vas a oírme Ni decir que me gustas Y estoy loco Pruébame Y no te arrepentirás No te arrepentirás Pruébame Sin compromiso Cuando pueda ser Música Pruébame Pruébame Y no te arrepentirás No te arrepentirás Dame una noche nada más Pruébame Pruébame Y no te arrepentirás No te arrepentirás Yo no te pido que me hagas Un favor Solamente te ofrezco Pruébame Y no te arrepentirás No te arrepentirás Pásate largo por ahí Mira ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Pruébame Pruébame Y no te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás Tan solo una oportunidad Mátame tras el día Pruébame Y no te arrepentirás No te arrepentirás Me estás castigando sin amor Y yo no me explico Pruébame Y no te arrepentirás No te arrepentirás Ansias de ti Cuando te veo pasar